Hola, este es mi primer vídeo de afirmaciones. Por si no sabéis qué es, a continuación os voy a dejar unos carteles donde lo explica muy bien. Podemos empezar. Antes de empezar, vamos a respirar profundamente y saber que todo lo que escuchamos y todo lo que pasa por nuestra cabeza en el día a día, al final se hace real. Así que estos pensamientos y estas afirmaciones que os voy a decir, también van a ser reales. Yo me escucho a mí misma. Yo soy una persona que merezco respeto. Soy fuerte. Soy sabia o sabio. Y no acepto menos de lo que merezco. Y merezco lo mejor. Y por eso voy a por aquello que más deseo. Me gusta estar conmigo mismo o misma. Me gusta estar conmigo mismo. Yo solo o sola soy más que suficiente. Y no necesito a nadie más. Veo la belleza que hay. Veo la belleza que hay en mí, en cada parte de mi cuerpo, en cada parte de mi alma, en cada cosa que hago. Puedo cambiar aquello que no me gusta de mí y hacerlo mejor. Tengo la capacidad de ser mejor día a día. Cada día, cuando me despierto, estoy lleno de energía para hacer todo aquello que me gusta. Tengo el poder de decidir cómo quiero que sea mi vida. Tengo el poder de atraer a gente increíble a mi lado. Gente increíble como yo. Tengo el suficiente poder para enfrentarme a los desafíos. Tengo coraje. Soy libre, libre de expresarme libremente. Mis acciones positivas se multiplican a mi favor. Sé que puedo lograr todo aquello que me propongo. Lo sé. Tengo un presente increíble por delante, una nueva oportunidad para esta vez lograrlo. Puedo hacerlo. Estoy orgulloso o orgullosa de cada paso que doy. Soy valiente, muy valiente, pues pese a todo, siempre, siempre he seguido hacia adelante. Yo, hoy, me acepto incondicionalmente. Aparto a la gente que no me respeta y atraigo a toda aquella gente que me ama tal y como soy. Yo, yo sí me respeto. Mis fortalezas son más fuertes, mucho más fuertes que mis miedos. Tomo conciencia de mi poder, del poder de mis acciones y decisiones. Pues todo aquello que pienso de mí, al final lo siento en mi corazón. Sé que tengo el poder de crear la vida que yo quiero. Tengo el poder de atraer gente buena a mi alrededor. Tengo el poder de quererme, de amarme tal y como soy. Tengo el poder de conseguir el trabajo que siempre he querido, de ir a por ello. Porque el éxito es inevitable en mi vida. Yo sé lo que me gusta y sé que en el fondo de mi corazón me muero de ganas de ir a por ello. Y lo voy a hacer. Cada pequeña cosa que hago me acerca un poco más a aquello que deseo. Yo soy quien quiero ser. Yo soy quien de pequeña siempre soñé. Soy alguien empoderado, sin miedo. Dentro de mí solo hay coraje y fuerza. Soy capaz de reemplazar cualquier pensamiento que no me gusta con energía positiva. Yo puedo, porque soy mucho más fuerte de lo que yo imaginaba. Lo soy. Hoy, decido y decreto empezar a vivir mi presente como siempre he querido. Escucho mi voz interior. Me hago caso. Hago caso a mi intuición y aquello que deseo. Y renazco siendo aquello que siempre quise ser. Hoy lo soy. Soy una persona empoderada. Tengo el poder de cambiar todo aquello que me gustaría ser. Yo hoy decreto que tengo el poder. Tengo el poder de ser quien quiero ser. Hoy decreto que en mi vida solo quiero gente que me haga bien, que me respete, que me quiera como yo me quiero. Yo me amo. Porque no acepto menos de lo que merezco. Y merezco lo mejor. Yo trato a los demás con respeto y amabilidad. Y los demás también me tratan así. Hoy lo soy. Aquello que siempre quise ser. Hola. Hola. Gracias.